En un lapso de 20 horas, poco más de 4.000 jóvenes asistieron a la décima Feria del Libro Infantil y Juvenil que del 15 al 18 de octubre organizó la Biblioteca Pública Jesús Coral Ruiz. La responsable de difusión, Luz Adriana López Martínez, informó que el quinto bazar del libro en Cajeme estuvo también muy concurrido, pues los asistentes aprovecharon las ofertas y variedad de artículos con el fin de fomentar la lectura en los niños, jóvenes y adultos. Agregó que las actividades artísticas y culturales, así como los conciertos musicales y eventos especiales, no fueron la excepción. La verdad que las familias cajemenses aprovecharon en su totalidad todas las actividades que la feria y el bazar de libros le trajeron ese año. Estuvimos muy impactados en que los jóvenes principalmente y niños fueron los protagonistas de esta feria, participando en los talleres que tuvimos, los cuales fueron totalmente gratuitos, de pintura, creación literal, inclusive también tuvimos uno por el maestro Juan Diego González nos estuvo acompañando. Destacó que como invitada especial estuvo la escritora Silvia Rousseau, quien presentó su libro de cangrejos desorientados están llenos los cuentos, así como la presentación de los pueblos indígenas del noroeste a trasetnográfico a cargo de Alejandro Aguilar Seleni, entre otros eventos. Resultados que motivan a la biblioteca pública a esforzarse aún más con miras a la décimo primera edición a realizarse en octubre de 2016. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.